Aquí voy contra esta Ino, rojito 23, nivel, joder, 1442 en el desafío para subir al planta 11, esto no lo ganaron mi puta vida Joder, nada, le voy a jugar una porque la paliza que me va a dar va a ser impresionante Bueno, a ver si tengo suerte y le cuelo dos papitos bien colados y se muere, no creo que ocurra Saltamos Slyhead Uy, que se lo comió No, no te puedo dejar que hagas esto Así, así, gasto el burst, ahora si te pillo con algo, te cepillo No Hostia, que cabrón Hostia, acabo de hacer un puto super Ah, es imposible tío Esta muñeca se basa en hacerte un dash a la cara y pegarte por arriba o por abajo Y no lo puedes ver, es físicamente imposible verlo Ah, es muy difícil de dios Ah, es muy difícil de dios Joder No quería hacer eso, no quería hacer eso y tampoco quería hacer esto a otro Bah, no puedo con ella, es... Este juego es muy difícil tío, es muy difícil Es que no les tocas, a esta gente no les tocas No, no voy a jugar contigo de nuevo, lo siento muchísimo No, no voy a jugar contigo de nuevo, ahora si me voy a jugar contigo de nuevo Lo siento, pero voy a jugar contigo de nuevo, es muy difícil de la otra